El se atora para cuando lo va atendiendo uno. ¿Qué habla de jaibal? ¿Qué habla de jaibal? ¿Dice que es una jaiba? a la chingada brutal es que no siento que lo voy a pegar ahí está como quieran ayúden a quitar yervitas ni un saludo ni nada nada ni un saludo los pescados deja que hablen quítale las yervitas mejor derrimos el costal aquí si porque no lo andan aventando es un peligro si el palo no se que volverá a traerlo para acá otra vez nos va a dejar puertos o los tendemos y los medio arrastramos y ya si ya para irnos si para no regresar ya no vamos a vender ya no más metelo por eso te digo ya lo que caiga el hilo ya no más para allá hay un minuto hay un minuto ah